Bienvenidos chicos a un nuevo video, soy el hermano García y hoy quiero hacer mención de algo que acabo de hacer hace unos pocos tiempos osea, termina de quearnos, termina de quearnos, termina de quearnos, no necesidades, sino hacer sensaciones y poder mandar a mi propia cualquiera con mi nombre, y ya la hice, ya fui, encontré una pagina de Facebook que bastante me ha molado, me ha encantado la forma en la que te atienden, la forma en la que te atienden, la forma en la que te atienden la forma de la atención, la entrega, la persona que me ha encontrado bastante cool, bastante genial y eso es, yo en el momento pues no la podía recoger o le dije que era mas tiempo necesario y que te atienden, una tensión bastante cool, pero son poquitas accesibles, de hecho, la cual era, el precio suave la parte de adelante pero yo lo he hecho hablando de direcciones por la parte de atras, y nada, aqui ha quedado super excelente, que ha quedado super cool así que se las quiero enseñar, yo la pongo por aca, me vino muy bien saborcito claro, no me vi en si, ya la saque, ya la provee venía bien dobladita, bien interesante, bastante cool, la pagina donde hay las especies que ustedes están viendo por aca, en el fondo voy a hacer una, voy a hacer una, voy a hacer por aca, unos minutos gráficos, ya que están mis camaras ustedes pueden ver por aca, la pagina, esta fue la pagina donde yo compre, mi playera, donde yo la mandecer, se llama mas similitud, recomendar al 100%, bastante buena, bastante buena, bastante buena, bastante genial, la pagina donde yo compre, la pagina no me esta pagando publicidad, la pagina no esta haciendo publicidad este video, solo es una mención, por si ustedes andan buscando en donde hacer sus playeras, donde mandan hacer sus logos, su publicidad, pues aquí, recomendadisimo, al 100%, precios bastante accesibles, llega a tiempo, mi playera estuvo en menos de una semana, osea estuvo tres días y medio, algo, hubiera estado en antes, yo la pedí un día martes, y me la trajeron domingo, pero porque yo no podía, estaba muy ocupado durante la semana, me dijeron para el miércoles, que ya la pedi el lunes, no, la pide el domingo venir ya la iba a tener, pero, la pedí esto el domingo, asi que nada, vamos a verla, hay que tal, Jesse data osea, venga, miren esto, Yo creo que voy a agrandar por acá la cámara El inicio de mi cámara para que ustedes puedan verlo así más a detalle Más a fondo Listo, ahí estamos Estamos cool, estamos bien Listo, estamos Vean Ahí está Si se llegara a escuchar la música en el fondo no tengo derechos de autor Vale Y ahora la parte de atrás El diseño extra El hashtag de ArmandoFetyVidioMajo y las plataformas de redes sociales Acá van a agrandar que aquí está solo Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y todo Falta Switch, ya tengo el canal de Switch Falta el canal de Switch y falta Telegram Así que espérense unos minutos, unos 10 segundos que lo voy a probar Venga ya casi Venga ya casi También de captura ahí No, aquí, aquí Aquí está el horizonte O sea, vean, vean Mirá bueno atrás Bastante genial, bastante cool, los colores bastante llamativos, bastante genial Así que Así que anda Suscribanse Armando García Tv en la casa Y un adornito El panda Si se dan cuenta Si son observadores En todos mis videos Ha habido un bolsito Así que Quise ponerle un bolsito a la playera Que identificara mis videos El pandita El icono del YouTube Así que nada Venga Armando Armando García Armando García Próximamente Espérenme ¿Vale? No, en serio Me muero por esto O sea La primera de los inscriptores Serán testigos de este laburo Y no me voy a rendir a salir Me cueste lo que me cueste Así que Si quieren apoyarme en este proyecto En esta nueva En la obtención De La placa de los 100 mil Suscriptores Pues ayudenme a A compartir mis videos Ayúdenme a A Delen Delen Me gusta Suscríbanse a mi canal Compartan mis videos Recomienden mi canal Que voy a recalcar que En mi canal Pues van a haber cosas De todo tipo Yo soy Una persona que me gusta Bastantes cosas En mi canal No trata solo una cosa En mi canal Es de múltiples cosas Voy a hacer videos De Todo Tengo videos Tengo videos de magia Videos de telecomunicaciones De informática Videos de entretenimiento Videos de idiomas Videos de cubos De arruin Videos De amor Para dedicar Y otros Así que Nada Esto fue todo por hoy Más Más Sublimación Vayan Deberle like Suscríbanse Vayan Busquen la página También Busquen todas Mis redes sociales Armando García Y ya saben Hasta la próxima Chao Dos Y ya saben Tengo videos de